Mi Catanuncia va a estar muy contenta chicos Le voy a llenar su casita de regalos de cuarzo Le voy a hacer un regalo excelente a mi novia Y si ustedes también quieren ver que regalito le voy a hacer Dejen todo el mundo un like porque acá ando en el nether Ando en el nether consiguiendo un poquito de cuarzo Porque le voy a regalar a mi Catanunchis un par de bloques Para dejarle un baño precioso, un baño elegante Y también le voy a hacer unas torres, unos bloques bien bonitos Y vamos a seguir buscando el nether No tengo que perder, buscando el nether Buscando el cuarzo, ahí está No tengo que perder el portal del nether chicos Porque si lo pierdo, luego no puedo volver Y me quedo acá en el infierno para siempre Pero no pasa nada, yo concentrado, full focus Estoy aquí agarrando un poquillo de cuarzo, ya tengo 28 Ahí está, 31, nada mal, nada mal ¡Aldiano! ¿Qué haces riendo? Te traje para que cuidaras, no para que te rías Recuerda, vigila muy bien porque... Aldiano, te estoy diciendo ¿Qué es la casita de allá que es? Hay una casa ¿What? Aldiano, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te ríes de esa manera? Te traje aquí para cuidar, no para que te estés riendo ¿Sabes qué? No me canse de ti, Aldiano ¡Muere! Ahí está Listo Ya está Ese aldeano es un pesado Le dije que viniera con cuidado ¿Aldiano? ¿Aldiano, sigues por ahí? No, 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 no quería matarte Yo, yo, yo la verdad es que voy a agarrar otra vez el portal Y me voy para, para mi casa, ¿ok? ¿Dónde vas? Acabas de... Acabas de... ¿Pamis? Soy pamis.es ¿Qué? Pamis.es me acaba de dañar el portal para... Volver a la casa ¿Y qué, 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 qué? ¿Por qué lo dañaste? ¿Cómo que guapo? ¿Cómo que guapo, Pamis? ¿Estás bien? O sea... Soy mejor que nunca Mejor que nunca Oye, 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 espera Tienes que pensar bien las cosas Yo, yo soy Juancho Soy un asqueroso No, 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 no te, no te gusto Nunca me dirías bonito ¿Cómo eres asqueroso? Me encanta ¡Ah, no! Es el mundo al revés Espera, espera Tenemos que hablar Yo no sabía que existía una pamis.es Y que estaba ahorita en el nerd Eh, no me digas que la casa de allá es tuya ¿Sí? Ajá ¿Y esta araña también? ¡Ah, tiene una araña! Eh, espera, espera, espera Quiero volver a mi casa, Pamis Oh, la verdad no quiero quedarme aquí ¿Qué, qué te ríes? No vas a regresar mientras yo exista ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me vas a secuestrar acá en el nerd? Sí Y seremos marido y mujer ¡No! ¡Nunca! ¡No quiero! ¡Sí! ¡Primero me tiran a la lava! ¡Hasta nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te encuentras bien? Me acabo de caer desde por allá arriba Me duele la cabeza ¿Qué? Ay, mis piernitas Oye, eres bastante resistente Más que lo haga ¿Qué? ¿Cómo que resistente? Espera, espera, espera No me hagas esas cosas Me acabas de matar Me acabo de caer sin un tercer piso ¿Qué? ¿Qué es que caer desde tan alto? Me parece tan romántico ¿Romántico mis nalgas? Eres capaz de saltar hasta un abismo por mí ¿Por ti? No, no, no me salté por ti ¡Me golpeaste! Ah, bueno Una cosa llega a la otra Y pues te acercaste Tú, tú tienes la culpa ¿Cómo que yo tengo la culpa? Mira, yo casi no te entiendo De lo que me estás hablando Mira, habla más fuerte Y concéntrate en lo que me estás diciendo Porque yo no quiero hacer nada ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a tener nuestra boda? Podemos tenerla junto a la lava ¿Boda? Yo no me voy a casar contigo ni loco Yo voy a ir a esa casa de allá Y voy a buscar a Obsidiana Porque voy a hacer un portal Podemos hablarlo Tengo exactamente lo que necesita la gente como tú ¿Diamante? Yo no quiero diamante ¿Para qué quiero diamante? No me vas a convencer a mí con dinero Ah, por lo que viniste ¿Por qué? Cuarto ¿Cuarto? Bueno, ya tengo suficiente cuarto Así que no, muchas gracias No me vas a convencer con cosas materiales Era una lástima que te quitara este cuarto Pues bueno, si me lo quitas normal Aunque recuerda que la idea del video es que hay una poción de amor Pero no me importa A ver, yo me voy a meter aquí Ahí está Perfecto Me meto Perfecto Entonces, ya que viniste a mi casa Oye, no Eh, ¿qué pasa? Tenemos que hablar una cosa Quisiera tomarte un perfume de aquí, de este lugar No, no quiero, gracias ¿O prefieres que te lo eche? Que me lo eche No me lo eches No, no, no puedes hacer eso Igual Me han echado ¡Sí! ¡Ah, está! Chicos, me siento totalmente normal Creo que me hice muña en las pociones de amor Pero, tienes que hacer algo para Para que me crea Ok Vamos a hacer un plan Voy a hacer un plan malévolo Para que quede aquí en serio Esa poción me hizo efecto Y me hiciste ¡Mi amor! ¿Qué es esto que hay aquí arriba? Ay, se llama Manolito ¿Qué le pasa a Manolito? ¿Por qué está muerto? Es que iba a ser mi esposo Y no aceptó Hola, guapora Cosa bien hecha Alitas de palomito bonito ¿Ya funcionó? ¿Mi perfume? Sí, tu perfume Que me dio fuerza Sí, sí Ya funcionó Hizo mala poción Es malísimo Ay Qué bueno que ya funciona Entonces me darías un besito Sí, claro Cierra los ojos Yo te lo doy Vale A ver Ahí está Ay, eso fue tan romántico Siento como si me hubieran pegado Con un pico en la cabeza Sí, es que si son los besos allá arriba Si los besos se ven así ¿No te gusta? ¿No te gusta el dolor? Me encanta Me encanta Ahí está Perfecto Ay, qué bonito es esto De estar casados Ahora con una punto S Y se limpiar a Catanuncia Sí, me encanta Ay, ayuda Sí, es lo mejor Gracias por apreciarme Sí, de nada ¿Me podrías mostrarte más partes del Nether? Como otra vez donde estaba el portal donde llegué Oh, claro Te puedo enseñar absolutamente todo, mi amor A ver, creo que era por arriba ¿Te importa si te hago una escalera? ¿Una escalera? Oh, oye, nada mal Sí, sí, hazme una escalera Ahí está Perfecto Gracias, mi vida Corazoncito Corazoncito Venga, ya por aquí puedes subir Cómo, no dame Ay, estoy subiendo Madre Ahí voy Eh, listo Estoy subiendo muy cómodo Muchas gracias Oye, esto de estar casados No está nada mal Me encanta Sí, estoy Y este lugar es precioso Podemos tener hijos tuyos ¿Qué? Hijos No, 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 no Digo, sí, sí Me encantaría Este lugar es hermoso Como para Criarlos a todos Que naden en la lava Se caigan por precipicios Como hizo su papá Algún día Sí, que se lastimen y todo ¿Y cómo haces para hablarme Si ni siquiera verme? No estoy No, te estoy viendo Tengo ¿Qué ve? ¿Cómo haces para parecer así? Deja de asustarme Lo siento Es que a veces Me pongo un poco nerviosa Ay, no puede ser Oye, pero nunca has pensado en En tener una cita de verdad ¿Cómo así? Sí, una cita de verdad Que conozco No, yo te puedo enseñar A tener una cita de veras De veras 100% real No fake ¿Y cómo puedo ser? Mira, te lo voy a explicar Con una canción Los puntos de este Están ascos Mejor vayamos al mundo real El tener es un asco Ahí está El bien Sí, ¿y tú crees que En el lugar donde vamos a ir El mejor esposo? ¡Uh! Hay lugares increíbles Hay algo llamado cine Donde la gente puede ver Películas de terror Y abrazarse ¡Uy! Eso suena misterioso Exacto Imagínate viendo Una película de terror Y que de repente Te hagan ¡Bah! Y tú te orines Y la gente grite De miedo Y alimentes tu alma Con dolor Y desesperación De las demás personas ¿Y esa cosa Que se llama Películas de comer La gente? Sí Se la come Se la come Y la muerde Y le pega a la gente Y puedes verla En 4D Y que te chorreen agua En la cara Y eso Yo quiero Yo quiero ¿En serio? Pues lo único que hay que hacer Es hacer este portal Sí, mi amor Te amo Eres el mejor De todo el nede Sí, el mejor Eso, perfecto Vale, ahí vamos entonces juntos ¿De acuerdo? Ok, pero Pero tienes que tener cuidado Del mundo real A veces es un poco malo Y pone muy felices A las personas Que entran Por primera vez Entonces tengo que entrar Yo primero Espera 5 minutos Y luego vas tú Bueno, de acuerdo Si te preocupas Tanto por mí Mi amor Ok, perfecto Muchas gracias Pami.es Yo te espero En el otro lado ¿Ok? Te amo Ay, yo Yo nunca Adiós Ay, Dios santo Ay, Dios santo Chicos Menos mal Ya estoy aquí Me estoy transportando Al portal de la bruja Hay que quitarlo Hay que quitarlo Uno de estos rápido Para que no pueda venir Nunca a la Pami.es Ahí está No, pelo rápido Huancho No, pelo rápido Rápido, rápido 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 el portal Tú puedes Ahí está Un portal dañado Falta otro Falta otro Voy a cruzar el portal Para ir allá Vamos Solo romper el otro portal Y listo Nunca la voy a volver a ver Ay, Dios mío Qué miedo Da mucho miedo De esa Pami.es Ahí está La estoy rompiendo La estoy rompiendo Listo Perfecto Chicos No me lo puedo creer Lo que está pasando Menos mal Pami se equivocó Y puso una poción de fuerza Se imaginan En serio Me hubiera enamorado De ese bicho feo Es un Pami.es Espero que Catanuncia.es No se entere Porque luego se empiezan a pelear Se imaginan Una pelea de Pami.es Versus Cata.es Tengo que verla algún día Y chicos Hasta acá el videito de hoy Todo el mundo Recuerde dejar un like Y suscribirse Si quieren ver una pelea De Pami.es Y Catanuncia.es También recuerden Que soy Cuanchístico Y suscríbanse a mi canal Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!